Pues sabemos que muchas veces ciertos problemas de salud se presentan por una mala alimentación e incluso podemos controlar muchos problemas de salud, muchos diagnósticos, muchas patologías desde nuestra alimentación. Así que aprendamos a cuidarnos no solo por un tema estético, sino también porque es parte de nuestra salud, es esa parte interna que muchas veces y que creemos no se ve. Pero sin embargo, pues vamos a tomar en cuenta absolutamente todas las recomendaciones de nuestra especialista. Hoy estamos con nuestra nutricionista de cabecera, lo decimos porque de verdad es que nos brinda absolutamente toda la información con relación a ello. La licenciada Ninosca Zanganúñez, quien nos acompaña, le damos la bienvenida. ¿Cómo está licenciada? Bienvenida. Karencita, muchísimas gracias, siempre encantada de venir al programa, de brindarle toda la información a todas las personas que nos están viendo y ahora con un tema importante, ¿no? que es nuestro colon. Así que vamos a empezar dando toda la información. Comenzamos. De verdad es la primera vez que creo hablamos de colon, ¿no? Tanto en tema médico, clínico en algún momento, también en tema de nutricionismo y del cuidado de nuestra alimentación para poder proteger también este sector de nuestro cuerpo. Hace unos días hablábamos justo con uno de nuestros especialistas que nos decía que este sector de nuestro cuerpo, todo lo que es intestino grueso, todo lo que es la región del colon, el recto, el sector anal, pues es muy olvidado por nosotros. Sí, lamentablemente hoy en día nos descuidamos y es muy importante porque esta es una de las primeras causas, en el caso, por ejemplo, cuando no vaciamos bien el colon y ya empezamos a tener llaguitas, estreñimiento crónico y empezamos a ulcerar. También, lamentablemente, con los primeros sangrados podemos llegar desde problemas como el hemorroides, que ya son un problema y una complicación para la salud, hasta problemas un poco más complicados, como en el caso de cáncer de colon. Entonces, es importante hacer una limpieza diaria y de forma adecuada y hacer siempre un control del tamaño que estamos haciendo, de si flotan las heces o no, de si son gruesas, la forma, etcétera, porque cada una de estas características nos está indicando un problema de la salud o nos está indicando que tenemos que limpiarla. Reforzamos esa recomendación de nuestro especialista en coloproctología. Justo nos decía, pues, de alguna forma, nosotros al tirar la cadena de la taza o al evacuar o al terminar de evacuar, pues, vemos nuestras heces. Sé que es complicado hablar de ello para muchos de ustedes, tal vez difícil, pero es importante. Y así nosotros mismos realizar ese control, ¿no? Lo que decíamos, muchas veces se presentan sangrados, por ejemplo. A veces no los identificamos, a veces sí, seguramente la mayoría sí, y no le prestamos la atención debida, lo cual podría ser un signo, un síntoma de que algo está ocurriendo en el interior de nuestro cuerpo. Claro que sí. Ya el sangrado ya nos está indicando que es demasiado seca las heces y obviamente está ocasionando por la fricción, ¿no? Desprendimiento y desgarre. Ahora, podría ser también por el tema del grosor, ¿no? Vamos a hablar de qué tamaño debería ser lo ideal y más o menos, vean la palma de la mano y el largo debería ser toda la palma de la mano, ya incluido dedos. Si nuestras heces estamos y son la mitad, estamos evacuando muy poca cantidad, eso no está bien. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo un poco más frecuente. Otra forma importante del control es que todos los días mínimamente tengamos una deposición, lo mínimo. Si estamos evacuando cada dos, cada tres días, eso ya nos está indicando un problema mucho más complicado. No podemos tratar de perder el hilo a cuántas veces estamos evacuando, porque a veces nosotros les preguntamos en la consulta, ¿cuántas veces se evacúa el día? Y hay muchas personas que ya ni se dan cuenta por tanta actividad que realizan. Ay, no sé si la verdad entra hoy día o entra mañana, entonces tienen que hacer el control. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es ingresar al baño al menos unas dos veces al día, tres ideal, pero si no, al menos una. Esa ya nos da paz. En relación al grosor, depende la edad que tengamos, pero más o menos debería ser de un centímetro y medio a dos centímetros de diámetro, ya de lo que deberíamos hacer, exagerando tres centímetros, mientras más grueso nos está indicando que se está igual acumulando las heces. La forma, la forma ideal es que tenga forma, consistencia, pero que sea un poco pastoso. Si en la evacuación nosotros hemos visto que hemos hecho como ovejitas, que son bolitas ya en el inodoro y que se desprenden incluso dentro del agua, eso ya nos está indicando un estreñimiento crónico y que estamos evacuando cada dos, tres días. Entonces, eso ya es un síntoma de alerta que nos indica que no tenemos un buen vaciamiento gástrico. Mientras más seco, más duro, eso nos está indicando que no estamos consumiendo mucho líquido y no se olviden, una de las partes de todo nuestro cuerpo que reabsorbe el líquido es justamente a nivel del colon. Entonces, si yo no tomo líquido, mi colon está tratando de absorber mucho más líquido, está tratando de sacar y obviamente hace que las heces sean mucho más secas, mucho más duras y que al final no tengan forma y se formen estas bolitas. El uso de químicos para tratar de solucionar este problema al inicio podrían ser eficaces y nos podrían ayudar a la evacuación, pero poco a poco vamos haciendo una inflamación mucho más fuerte y al final podría ser en perjuicio de la salud. Es por eso que cuando nosotros ya tenemos una alerta de que no estamos evacuando todos los días, de que nuestras heces no tienen la forma normal o adecuada. Y otra característica es vener en el inodoro, si está flotando o se está hundiendo. Si flota, eso está adecuado porque todavía nos indica que tenemos fibra. Si se hunden las heces en el inodoro, eso ya nos indica que no hay fibra, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Con todos estos síntomas vamos a tener que hacer una limpieza de colon bastante fuerte, pero todo con alimentos naturales. Licenciada, aproximadamente en cuánto tiempo después de consumir o ingerir algún alimento, nosotros deberíamos de evacuar o de realizar una deposición. Claro que sí. ¿Existe alguna medición en eso? Sí, y lo que podemos hacer es súper sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Es comer beterraga, ¿ya? Entonces, nosotros nos comemos la beterraga hoy en el almuerzo y deberíamos estar eliminando como máximo mañana en la mañana, ya nuestras primeras veces, con el color rojo porque va a pigmentar. Si no hemos eliminado mañana en la mañana, hay que esperar máximo, ya, hasta mañana, mediodía, que es el horario en el que ha almorzado y en el que he comido la beterraga. Si he tardado más de esto, ya tenemos un problema de estreñimiento con el que tenemos que ya tener cuidado. La beterraga nos puede, entonces, ayudar a medir cuán rápida es nuestra evacuación o cuán lenta es nuestra evacuación. Si estamos tardando más de un día, ya nuestro problema está siendo un poco complicado. Si hemos tardado más de dos días, sí o sí tenemos que ir al especialista porque nos tiene que ayudar a mejorar toda la movilización del intestino. Hablamos sobre químicos que nos ayudan en el tema de digestión, una mejor digestión. En algunos casos, realmente se requieren. Sin embargo, bien sabemos que deberíamos de primero visitar a un especialista que pueda ayudarnos con relación a la receta adecuada y no automedicarnos. Existen algunos otros tés o alimentos que parecen ser mucho más orgánicos. Digamos, no voy a hablar de naturales todavía, pero sí, por ejemplo, algunos tés que encontramos en farmacias, en algunas tiendas. Algunas personas lo hacen realmente porque quieren tener una mejor digestión y algunas otras porque consideran que con eso van a cuidar tal vez mucho más el tema de la silueta, de no hincharse, que no se les hinche la parte del abdomen. También debemos también aprender a tomar en cuenta esos detalles, que primero está nuestra salud, antes que tal vez esos otros detallitos que por supuesto son importantes, pero primero está nuestra salud. Tal vez exagerando ello podríamos provocar algún otro problema de salud, licenciada. Claro que sí. Hay algunos purgantes, por ejemplo, que utilizan ya de diferentes marcas y como decías, no solamente lo utilizan para personas que están con estreñimiento, ya hay personas que lo utilizan para que no se absorba tan rápido nuestros alimentos y eliminemos y evacuemos más rápidamente. Pero eso están ocasionando un proceso dañino dentro de la salud y están poniendo en riesgo y en peligro. Esto solamente se utiliza para personas en las que necesitamos hacer una evacuación muy forzosa y que no ha respondido bien a las otras estrategias. Ya es como de último, no al principio y menos cuando no tenemos ese problema. Ahora, en las formas naturales hay bastantes y el primer objetivo es hacer un reequilibrio en la alimentación. Porque si no sabemos alimentarnos, lamentablemente podemos callar el síntoma. Entonces, tomamos este tipo de medicamentos, pero eso no está eliminando nuestra enfermedad de base. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es un equilibrio desde la base, desde el origen, de dónde está empezando eso. Como les decía, la primera característica es que no consumimos agua. Entonces, empecemos por ese proceso, empecemos tomando líquido. La segunda característica, no consumimos fibra. Entonces, si no estoy consumiendo y no corrijo ese proceso, no, mi purgante solamente me está callando un síntoma y está callando ese síntoma. Entonces, empecemos a consumir fibra, fibra saludable que no va a destruir flora. Entonces, empecemos regulando eso. Si no me alimento de forma adecuada para mantener mi calidad intestinal, siguiente objetivo, tengo que introducir alimentos, nutrientes que me ayuden a mantener buena flora y que mi intestino tenga esa información, absorba los nutrientes, la sangre lleve esa información al cerebro y mi cerebro tenga la capacidad de enviarle información a mi musculatura. ¿Para qué? Para que mi intestino se mueva, se contraiga. Si no se contrae y está flojito, entonces no se van a mover. Lo que necesitamos es que se contraiga, que se llama el peristaltismo intestinal y que se mueva justamente para acelerar el vaciamiento. ¿Qué alimentos contienen fibra? Vamos a dar respuesta a continuación, así que tome nota. Licenciada. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta que hay varios tipos de fibra, ya la fibra soluble, la fibra insoluble. La fibra insoluble es la que no se va a disolver dentro de nuestro intestino. La fibra soluble es un poquito más blanda y nos permite un poquito absorber mucho más los nutrientes, pero ninguna de estas va a representar un nutriente dentro de nuestro organismo. ¿A qué nos ayuda? A que aumente el bolo alimenticio y a que aumente obviamente la cantidad. ¿Para qué? Para que mejore el proceso del vaciamiento. ¿Qué es lo que les recomiendo a los pacientes? Cuando está destruida totalmente la flora bacteriana y velocidades intestinales y donde ya no tenemos una buena calidad, se nos empieza a hinchar el estómago, comemos algo y se nos llena de distensión abdominal, tenemos que empezar a utilizar una fibra para reparar esa flora bacteriana. ¿Cuál es esa fibra que nos ayuda a reparar la flora? Todo lo que tiene la verdura y la fruta. En este caso, por ejemplo, la cáscara de las frutas, en el caso de las verduras, toda la fibra, por ejemplo, en el caso de la selga, si bien esas nervaduras blancas que tiene o en el caso de los espinaques, justamente esa fibra, la que nos sirve de alimento para reparar la calidad intestinal. Entonces, podemos hacernos licuados, podemos hacernos ensalada y eso nos va a ayudar a tener toda la fibra. Obviamente, no desechen esa fibra. Muchas personas, por ejemplo, en el caso de la selga, botan esa parte blanquita, ya que es el área donde más tiene fibra. Entonces, en el caso de las frutas, lo mismo, pelan y van destruyendo justamente la fibra que nos puede ayudar a mejorar la calidad del intestino. Cuando nuestro intestino no está bien, no es bueno utilizar la fibra dura como la cascarilla. Hay muchas personas que nos aconsejan el pan integral, por ejemplo, ya. ¿Cuál es el problema? Que como no tenemos buena calidad intestinal, está como irritada toda la mucosa. Entonces, al estar irritada, si esa cascarilla, si ustedes pueden ver, ingresa al epitelio intestinal, puede ocasionar un sangrado o puede quedarse ahí ocasionando mayor inflamación. Siguiente pregunta. La fruta, disculpe, buen día, por favor, nos dice, ¿cómo debemos combinar las frutas? Gracias por su mensaje. Lo ideal para no perder ni un solo nutriente de ninguna de estas frutas es de forma individual. O sea, si yo quiero consumir, por ejemplo, la riqueza de vitamina C del kiwi, voy a consumir solamente kiwi. Si yo quiero consumir la riqueza, en el caso de los arándanos, por ejemplo, de los antioxidantes que tiene, solamente utilizo esa fruta. No hagan mucho la combinación. ¿Por qué? Porque lamentablemente las frutas y las verduras un poco chocan, sobre todo las frutas, en la cantidad de los nutrientes y algunos se pueden absorber y otros no. Entonces, es preferible que lo hagan de forma individual. En el caso de las verduras, sí podemos hacer una combinación, sobre todo de lo que son las verduras de hoja verde o sucula. ¿Es bueno comer la piel del pescado? Nos dice. ¿O qué parte del pescado es la que tiene nutrientes? Por favor, y gracias por su mensaje. Todo el pescado es saludable, desde la cabecita hasta la punta. Hay muchas personas que no les gusta comer la cabecita, tiene mucho fósforo, por ejemplo, y pueden utilizar. En el caso de la piel, sí, lo mismo, ¿no? Si mi cuerpo está con inflamación, no se coman la piel, porque eso también nos puede ocasionar inflamación. Pero si estoy saludable, puede comer absolutamente todo, incluido la piel. Solamente aquí va a depender el medio de cocción. Si yo lo voy a freír, es mucho más inflamatorio. Entonces, lo mejor es utilizar hervido a la plancha o al horno. Siguiente pregunta. Tengo el colesterol y los triglicéridos áletos. ¿Consumo aceite de oliva o de girasol, por favor? Nos pregunta. Gracias. Lo ideal es aceite de oliva, ¿ya? Pero nunca como medio de cocción. Hay muchas personas que creen que con eso sí pueden freír y no se puede freír con el aceite de oliva. Es súper saludable, pero si usted lo somete a medio de cocción, ya está dañando y es como tomar cualquier otro tipo de aceite. Siguiente consulta. ¿Cómo vemos consumir la zanahoria? Nos dice, para favorecer a nuestra vista. Gracias. Como les decía, lo primero tiene que estar con buena calidad el aparato digestivo, porque si el aparato digestivo no está bien, pueden tomar cantidades extensas de zumo de zanahoria, por ejemplo, y no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque tiene que transformarse. Nosotros, nuestro cuerpo no asimila como beta caroteno, se tiene que transformar al retinol. Ahora, la mejor forma es utilizando un licuado, no el zumo, porque al calentarse, ya, la sumidora va a muchas velocidades, muchas revoluciones por minuto. Entonces, mientras más rápido el licuado, más cantidad de nutrientes uno pierde. Entonces, es mejor agarrar con la licuadora, podemos raspar, hacer un licuado, colar un poco y que el cuerpo empiece a absorber con esos nutrientes. Buenas tardes, felicidades por el programa. Quisiera saber si me afecta el consumo de sal, si tengo colesterol, aleto y tomo anticoagulantes. Nos dice, muchas gracias, felicidades por el programa. Gracias a usted por la confianza. Cuando no hay un buen proceso de irrigación, que es justamente debido a los niveles altos de colesterol y triglicéridos, sí puede afectar el consumo de sal. Entonces, podemos utilizar otros tipos de sal. Hay una sal de potasio en el mercado. Podemos utilizar también sal de verduras, que también hay en el mercado. Y obviamente, ninguna de las sales son muy saludables. Entonces, hay que reducir también la cantidad en relación a la porción que vamos a utilizar. Siguiente pregunta. Mi estómago se me inflama. Nos dice, ¿cuándo como? ¿Qué puede estarme pasando? Sí, varias cosas. Le aconsejo que acude al médico. Es probable que no tengamos enzimas digestivas, que necesitemos utilizar enzimas. Es posible que no tengamos flora bacteriana. Es probable que nuestro intestino esté un poco flojito y que no existe el peristaltismo. Todas estas nos conllevan a que el alimento se fermente y cuando se fermenta, obviamente, se hincha y nos llenamos de gasescitos. Siguiente pregunta. Tengo tendencia al sobrepeso. ¿Cómo puedo controlarlo? Nos dice, desde mi alimento. Así, muchísimas gracias por su pregunta. Es importante hacer un reequilibrio. Consuman mucho líquido, mucha verdura, mucha fruta. Y no solamente vayan con un solo color. Consuman de todos los colores posibles. Entonces, obviamente, primero, previa evaluación, porque es importante si nuestro intestino no está bien, si nuestro hígado no está sobrecargado, si nuestro colon está bastante limpio, para que ya con todo esto en orden, podamos empezar con una alimentación equilibrada. Con el tema de la obesidad del licenciado, y ya para ir cerrando con esta consulta abierta para nuestros amigos, pues hay personas que tuvieron diferentes patologías relacionadas al intestino o cirugías y demás. El tema del bypass, tenía una consulta hace unos días también relacionada a ella y cómo pueden cuidarse o cómo pueden controlar el tema de un postoperatorio desde la alimentación. ¿Es similar un bypass a una resección de intestino? Depende de qué parte ya han cortado o de qué parte han cerrado del aparato digestivo. Si hacen la primera porción, que es la parte del estómago, no van a tener buen proceso digestivo, porque es el lugar donde se secreta ácido clorhídrico para empezar ese proceso de digestión. Si es a nivel del intestino, depende el área del intestino delgado. En la primera porción, que es el duodeno, es el área donde más se absorben los nutrientes. Entonces, mucho depende, hay que preguntar al especialista qué parte es la que nos han sacado o qué parte es la que se ha obstruido o la han bloqueado. A partir de eso, hay que dar una alimentación que les ayude a regular el proceso metabólico. Es importante no volver a nuestros hábitos. Muchas personas creen que con la cirugía o con el bypass, nuestro problema no va a volver a aparecer. Y lamentablemente, eso parte del proceso de educación a nivel de alimentación. Entonces, si no cambiamos nuestros hábitos alimentarios, lo más seguro es que no importa el bypass, igual vamos a volver al problema. Ya, entonces, hay que hacer un reequilibrio. Es importante bajar el proceso de inflamación, que es normal y común en este tipo de personas. Mejorar la calidad intestinal para que su propio intestino acelere el vaciamiento gástrico y no tenga tanta absorción de nutrientes. Y es importante ayudar a educar a nuestro estómago, a nuestro intestino y a nuestros hábitos. Y en este caso, como les digo, es un poco repetitivo, pero el agua, la fruta y la verdura tiene que ser un pilar que no puede faltar todos los días en nuestra alimentación. Ya, última pregunta, rapidito. Buenas tardes. Disculpe, mi estómago o mis intestinos suenan de manera que muchas veces me avergüenzan. Nos dicen, ¿por qué pasa esto y qué debo hacer? Claro que sí. Esto es por un problema a nivel de mala calidad de flora bacteriana y velocidades intestinales. Hay que repoblar inmediatamente y lo bueno, ¿no? Es una buena noticia. El aparato digestivo es uno de los órganos que nos permite regenerarse tan rápidamente que no tenemos ningún problema en el tratamiento. Entonces, podemos hacer la solución incluso en un mes, ¿ya? Entonces, no tienen que estar con dietas tan extremas, con problemas tan complicados. En un mes se puede eliminar todos los ruidos, acidez, vinagre, estreñimiento, absolutamente todo, solamente con una buena alimentación. Gracias por acompañarnos. De verdad, siempre es una alegría tenerla con nosotros. Nos anima a poder cambiar esos hábitos alimentarios o alimenticios para que así podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Karencita. A ti, a todas las personas que nos han escrito, se pueden contactar a nuestros teléfonos para que cualquier duda o consulta. Y si les podemos ayudar, con todo gusto, nosotros estamos para servirles. ¿Dónde podemos encontrarla? Claro que sí, estamos en la calle 9 de Calacoto, el número es 7806. Bionova está al servicio, así es que le pueden dar una llamadita al 277-5120, que es el teléfono fijo, para las citas. Y todas las personas que vengan con el nombre del programa van a tener el 30% de descuento en toda la atención. Muchísimas gracias a nuestros amigos y amigos, que estoy segura la van a visitar. Claro que sí. Gracias, hasta una próxima. Gracias, Karencita. Hasta una próxima.